¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. Coloco lo buscará ante Unión Española a la victoria que le otorgue 3 puntos para seguir en lo alto de la tabla y, si el cuadro cementero deja unidades, lograr el liderato del campeonato chileno. El partido contará con público en el estadio y varios jugadores vivirán por primera vez la presión de los hinchas en las tribunas. El Popular no contará con Matías Zaldivia, quien se lesionó en el partido ante Culico Unido. Aunque, no se ha publicado un parte médico, según informaciones estará tres encuentros fuera por lo que Quinteros ha utilizado la semana para trabajar y determinar el reemplazante del defensa. Tras esto, la opción de Maximiliano Falcón ha ido creciendo, el charrúa jugó en la última fecha y es el principal candidato para ocupar la vacante. Al menos, así lo ha utilizado Gustavo Quinteros en las últimas prácticas, donde ha hecho dupla con Emiliano Amor. De esta manera, la más probable formación del cacique para medirse ante los hispanos sería con Brian Cortés en el arco, Rojas, Falcón, Amor y Suazo en la defensa, Pizarro, Gil, Solari y Costa en el medio campo, y en la delantera Marcos Volados e Iván Morales. Los Alvos llevan 11 partidos sin derrotas entre el Torneo Nacional y Copa Chile, y este sábado buscarán aumentar la racha a 12 cotejos, cuando a las 16.30 horas, visite a Unión Española en el Estadio Santa Laura.